De Leites Andinos Paloma que vas volando, dejando el nidito de amor Paloma que vas volando, dejando el nidito de amor Vete ya y no vuelvas más, que mi amor no te esperará Vete ya y no vuelvas más, que mi amor no te esperará Yo ya no te voy a buscar, solita tú regresarás Yo ya no te voy a buscar, solita tú regresarás Paloma que dejas unido, siempre regresará conmigo Paloma que dejas unido, siempre regresará conmigo Paloma que dejas unido, siempre regresará conmigo De Leites Andinos para ti Promotora Moza, por todo el Perú Paloma que vas volando, dejando el nidito de amor Paloma que vas volando, dejando el nidito de amor Vete ya y no vuelvas más, que mi amor no te esperará Vete ya y no vuelvas más, que mi amor no te esperará Yo ya no te voy a buscar, solita tú regresarás Yo ya no te voy a buscar, solita tú regresarás Paloma que dejas unido, siempre regresará conmigo Paloma que dejas unido, siempre regresará conmigo Ya no tengo por qué sufrir, ya no tengo por qué llorar Olvida las penas, Solita, vamos, vamos a vacilar Ya no tengo por qué sufrir, ya no tengo por qué llorar Olvida las penas, Solita, vamos, vamos a vacilar Ya no tengo por qué sufrir, ya no tengo por qué llorar Olvida las penas, Solita, vamos, vamos a vacilar Ya no tengo por qué sufrir, ya no tengo por qué llorar Olvida las penas, Solita, vamos, vamos a vacilar Música Música